¡Ahhh! No, porque se corre una bolilla que estaba embarazada. Se corre, se corre, pero te juro que si lo estuviera lo diría, porque es una notición. Pero no se lo cree la gente que no. ¿No se lo cree? No. Bueno, no está. ¿Qué va a ser? No está. No está. Hiciste el análisis de los cositos. Pero es que no, es que no. No hubo ni sospecha. No hubo ni sospecha. Nada. Nicolás, oíme. Nico, ¿estás escuchando? Estoy escuchando más de lo que veo. Ahora escucho y veo, sí. Viste que Fito Paez es director de cine ahora, ¿no? Sí, es verdad. Claro. Hay que tener cuidado con Cecilia. ¿Por qué va a tener cuidado con Cecilia? Porque Fito dirija cine, que no entiendo. A ver si todavía se le ocurre ponerse a cantar. ¿Te imaginas, Nico? ¡Ah, qué grosero, qué canchero! Ya me hace quedar como el locu de entrada. Tómatela. Sería terrible. ¿Cantas feíto? Sí. Y a veces no toca ni canta nada. Sí. Y no se progresa. Me quiere mucho. Sí, ¿no? Es una muestra de cariño. Me gusta de cariño, sí. Total. Total. ¿Te gusta todavía después de este...? ¿Cuánto tiempo hace que estás con Fito? Un año y medio. Después de un año y medio que el ñato le debe dar todo el santo día porque es su trabajo, ¿no? No, pero no todo el santo día. Tiene periodos. Periodos que le da. ¿Y todavía te sigue gustando la música de Fito? Que eso ya es una cosa tipo, es el trabajo de Fito. No, para nada, porque para él tampoco es el trabajo. La verdad lo digo, ¿eh? No, no. Cuando escuchas un tema, lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás. Y al principio que clink, clink, clink. No, vamos a hacer clank, clunk, clink, ¿no? Porque los principios son más esforzados. Pero no es así. Esa es una visión como de afuera, creo. Sí. Creo que de adentro se vive distinto. Porque primero que no es oficina, ¿no? No es de ocho a ocho toco el piano, es de pronto una vez cada tanto o todos los días en una época en las que de pronto yo hago otras cosas. Sí. Es no molestar porque el hombre... No, no sé si no molestar o bueno. O si pasa eso de escuchar ochocientas veces el mismo tema. Huís. Huís, huís. Hacia otros lares con otros sonidos. Hacia otros, con amigos, por ahí. O a mi cuarto. ¿Y no te despertó un poco más la música el hecho de estar viviendo con un músico o no? Sí, pero lo que pasa es que yo vengo de una familia de músicos también. Mi hermano es músico, mi madre canta, o sea que yo era la sorda de la familia, en realidad. Tampoco es que cante tan mal, pero lo que pasa es que no... Claro, rodeada de músicos es difícil. Siempre hubiera querido tocar un instrumento bien y cantar y bueno, tengo un novio que lo hace, así que es bueno. ¿Por qué tengo un novio, no? Qué raro decir un novio, alguien con quien uno convive un año y medio. Sí, pero no es marido tampoco, no estoy casada. No. Me gusta el mina, me encanta la palabra novio. ¿Te gusta más novio? ¿Así? ¿Mi pareja? Me hace gracia la palabra novio, no es formal, no es de lo formal. ¿Te divierte más? Me parece gracioso. Te apendeja decir que mi novio... Sí, mi novio te oyes, mi novio me españoliza. ¿Te gusta más? Sí. Bueno, ¿y hay intenciones de formalizar y todo eso o no? Bueno, o sea, es que yo estoy en trámites de divorcio. Sí. Y entonces... No sé, no sé. Porque a mí me sorprende porque los músicos están dando el batacazo, ¿no? Todos los músicos se supone que son transgresores, vaya palabrita tan usada y meloneada. Pero bueno, de cualquier manera que no van junto con el resto, digamos, de la civilización. Se están casando todos, todos por iglesia, con traje de novia. Es como que... A mí lo de casarme me parece una buena decisión en la vida. Me parece que hay como cosas así fundamentales en la vida que uno cree que no, pero cuando las pasas te mueven, ¿no? Porque son culturalmente muy fuertes. ¿Soñás con el anillo, el ramo? No, no, porque estuve casada ocho meses, o sea, imaginate, cuando me casé, estuve ocho meses casada y después me divorcí. O sea, que tampoco... O sea, puede haber sido culturalmente muy fuerte el hecho de casarme, pero después... No ayudó tanto. Y además no hubo pudor en deshacerlo tampoco. Pero... No, no sueño con el anillo, para nada. Creo que... Me gusta mucho esto de convivir dos solteros, me gusta. ¿Te camina más el vértigo de que si no estás casada es como que no hay tanto una obligación de continuar y que se sigue porque se sigue porque somos novietes? ¿Vos sabés que en el fondo yo creo que un poco pasa eso? Que después el hecho de haber estado casada o de estar casada y querer separarte... Creo que tiene más peso, por lo cultural también. Creo que tiene un peso distinto. Aunque uno no sea el típico marido o la típica esposa, pero pesa, pesa. Yo creo que pesa. ¿Y vos en qué caso te encuadrás fuera de la típica esposa? ¿Por qué no uno podría ser una típica esposa más allá del papel o del anillo? Porque nunca, nunca... Las tres veces que estuve por... Estuve por casar dos veces antes de casarme. Sí. Y dos días antes, al primero me escapé y al segundo... Fuiste. El mismo día me encerré en la habitación. Y no salías. Y no salí. O sea que la tercera vez me casé y a los ocho meses me separé. O sea que no... ¿El matrimonio no? Soy la típica mujer para casarse. No sé si el matrimonio es para vos, Cecilia. Yo creo que no. Que la vida así... Yo creo que convivir con mi novio es bárbaro. Convivir con el novio, ¿no? De todas maneras, este... ¿Te gusta, más allá de los papeles, la pareja formal o informal? Sí. Informal o formales, formales... Bueno, yo me ocupo de la casa, la comida y no sé qué cosa, es mío. Tuyo es este... No. No. Cada cual aquí hace lo que se puede. Sí, 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 totalmente. O sea que de golpe se descubre que no hay que comer y se llama a algún lado y que nos traigan comida. Yo soy muy mujer del hogar, aunque no parezca. O sea que no es un hecho de obligación de hacerlo, porque cuando no puedo hacerlo yo lo hace una persona que no haga, que no hace bien, claro. Pero... ¿Palmó? ¿Ves con qué cara ese diecito lo venía a decir? Nunca se escuchó lo que dijiste, nadie, nunca. Nada, nada. Nico, para vos. Viene, me encajó. Viene. Voy a decir... Dice que la mierda esa no funciona, va otra. Bueno. Ok. Gracias, Che. Bueno, sigamos. Yo voy acá de la mano porque voy a tardar un siglo en ponerme a esto. Yo vengo de acá. Ah, eso, que era una mujer del hogar. La mujer del hogar. Que me encanta... No, no soy una mujer del hogar, pero hay cosas de la casa que me encanta hacer. Me encanta cocinar, me encantan esas cosas. No como obligación ni todos los días, pero... Creo que soy muy femenina en eso. Y Bonifito también es como muy... Muy femenino en eso. No, no digas. Es muy masculino en otras cosas. O sea que... Aunque uno no piense en esos roles, de pronto invaden, ¿no? ¿Hay alguien que sepa arreglar algo en esa casa si se rompe? No. No. Eso realmente no. No. Se va rompiendo las cosas, se van acumulando rotas. Hasta que alguien las tira. Hasta que alguien las tira. Hasta que alguien las tira. Ah, se tira el derecho de esto. Se tira el derecho de esto. Bueno, alguien que empieza a meter mano a un amigo que tampoco sabe, pero que cree que lo va a arreglar. Que improvisa un poco y dice, total, si se le rompe nunca lo viene arreglado. Claro. Pero y pararse arriba al banquito a cambiar la bombita, ¿también o ni siquiera? Me da un poco divertido. O sea, nada. Nada. La vida pasa por el arte en esa casa. No manejamos ninguno de los dos. O sea, realmente... Raro, ¿no? Realmente simpático. Bueno, y ahora hablemos un poquitito de laburo. Está por hacer teatro nada menos que con Oscar Martínez, a quien admiro tanto. Sí. Yo también, mucho. El año que viene. O sea, que empezaremos a ensayar en febrero, marzo, para estrenar en abril una obra de teatro que es Relaciones Peligrosas, que es una novela del siglo XVII. De la cual se hizo movie. De la cual se hizo una película y se hizo obra de teatro en New York y en Londres. Y bueno, la haremos aquí. En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. ¿Hace mucho que no hacés teatro? Sí, hice una vez. Ah, hiciste una vez. Hice una vez hace tres años y fue bastante... una temporada dura, porque era una época muy dura, aquí en la época durísima de la hiperinflación y bueno, era hacer funciones para cuatro personas todas las noches.